¿Qué pasa? Hay jovencitos, guapos, elegantes, pero de todos chunchos, hermanos. Puchilicos, llantalomos, hermanos. ¡Mire esas caras! ¡Ven este mismo! Mejor anda al cementerio, de vos. Algunos vienen bobos, vienen acá. ¡Ahí están! ¡Hasta para caminar! ¿Qué? El ladrón, el ratero, ¿por qué te roba? Porque te ven cara de bobo. ¿Andan por la calle? ¡Ahí andan! El ladrón rapidito pone el brazo. Pero qué bonito que vayas bien preparado. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Hasta ladrón vas a ir chuta, vas a robar a mí primero! Pero algunos, hermanos, ya mueren, hermano, por Dios, medio raro. Algunos vienen bobos. ¡Ahí andan! De todo mal haya. El amigo dice, Juan, ¿dónde vas? No sé, el cuerpo va llevando. ¡Por Dios! Voy a ver si es que hay hombres. El hombre cuando aplaude es ahí. La mujer porque les duele, bueno, suavito, pero el hombre tiene que aplaudir más. Vamos a ver, fuerte los aplausos, yo les dejo. ¡Vamos a ver! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos a ver! No, 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 pare, 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 pare. ¡Ahí está la huevada! ¡Venle allá! ¡Aplausos, hombre! ¡Allá! ¿Qué soy harina hermano de Castilla que hagas empanadas? No, no, el hombre cuando aplaude es ahí. Pero por allá, ¿qué les pasa, joven? ¡El hombre cuando aplaude es ahí! ¡Ese es el aplauso! Por allá, ¿cómo están ahí? ¡Bravo! ¡Bravo payaso! ¡Bravo! No, no, no. ¿Que no hay hombres acá en Cuenca? Vamos a ver si hay hombres. ¡Manos arriba los hombres! ¡Hombres! ¡Hombres! No, no, baje, baje, baje. Verá el señor de blanco y el señor de acá. Cuando es hombre completo es ahí. ¡Haga medio hombre, ñaño! ¿Está bien, ñaño? Ya, vamos a ver, última besita. A ver, ¡manos arriba! Todos los maricas. ¡Ahí está el mayor, ñaño, ñaño! No, no, pero con mucho respeto, señor. Con mucho respeto, aquí sí hay maricas. Yo estoy viendo como a cinco o seis maricas aquí. Yo conozco al marica, por Dios, dejando de huevar. Yo veo aquí, por Dios, no, no, yo conozco, ve. Yo le saco pinta al marica. Yo por algo trabajo años en la calle. Algunos vienen con gorra blanca, por Dios, hermano, ve. El marica. No es seis. Y no me crees que no hay, ve. El marica es conocido, por Dios. Dejando de huevar, eh. El marica es conocido, ve. Este poncho es ambatello. Pero este poncho adivina cuál es el marica. Por Dios, dejando de huevar. Ve, mira, ve. Este va a ir paradito por delante de ustedes. Por Dios. Si cae así, ese segurito, hermano. No, nada, que jeje, ya vas a ver. Aquí comenzamos. Nada, hermano. Esto conoce al marica. No, no, él no conoce al marica es conocido. Por Dios, en serio, en serio, ve. Uno, yo conozco, hermano. Esto nunca me ha fallado. De repente hasta borrachos hay. No, no ha habido. El marica es conocido. Por Dios, hermano. Esto nunca me ha fallado. Por Dios que el marica es conocido. No, en serio, en serio. Yo conozco. El marica es conocido. Por Dios. No, no, aguanten, Juan. Es una bromita nomás para entrar en confianza. Una bromita, Blaquito. Una broma. Una broma, señor. No se vaya a poner bravito. Blaquito, no te pondrás bravo, yaño. Una bromita. ¿Te cabreaste, yaño? Ya ves, hay marica que no cabrea. A mí, Marito. No, no, es que algunos vienen bravos. ¿Sabe? No, no, una bromita. Blaquito, ¿de qué parte, yaño? Lojano. ¿Ah? Lojano. Lojano, yaño. Bonito, hermano, de Loja. Bienvenido, hermano. Estamos acá en Cuenca haciendo una grabación chévere. Bienvenido, hermano, de Loja. Hace un mes estaba en Loja. Bonito recuerdo, me traje de allá. Me robaron, chuchas. Ya vas a ver. Aquí estás en Cuenca, guapú. Aquí te violo. No, no. En serio, en serio. No, no. ¿Sabe por qué yo hago esta bromita? Porque uno toca ser posible, hacer reír a la gente. La gente sale medio bravo de algunos. Vienen acá, están. Alguien hizo la calle, guapú. Alguna señora dice, señor, ¿cómo hago para llegar al cementerio? Toma, venino, vieja desgraciada. Tienes que reír en la vida. Algunos, miren esas caras de este señor bravo. Y de aplausos, guapú. Tienes que reír en la vida. Sale de tu casa, ríe. Vienes acá, ríe. Cruza el camino, ríe. Aplaza un carro, ríe, hermano. Si tu mujer está con otro. Ríe. En tu misma cama encuentras con otro. Ríe, hermano. Mejor apláudele. Déjale que termine, siquiera. Ponte que coja calambre al pisco. A ver, a ver. ¿Qué haces ese rato? Claro, hermano. ¿No ves? Algunos salen bravos. Salen ahí. Aplaza el carro. Ahí mueren. Pero qué bonito que vaya alegre. Aplaza el carro. Le llaman y chao. Hasta el carro vuelve a matarte, hermano. Por Dios. Algunos jovencitos les veo medio llorosos porque la chica la ha traicionado. Hay jóvenes, hermano. Salen de todo chuncho por las calles. Hasta para invitar a la mujer a un baile. Son de todo bobos. ¿Han visto? Salen a la mujer. Ahí van, eh. Una cara de idiota que pone. Y ahí le invitan a la mujer. Mi amor. Mi vida. Por si acaso quieres ir a bailar. Bueno, si es que quieres, vendrás. Allá te espero, dice. Con ese ánimo, ¿qué va a salir tu mujer? No sale tu mujer. Anda bien parado, carajo. Con coraje. Mi amor. ¿Quieres ir a bailar? Sí. Corre, chucha. ¡Vamos! Ahí está bien. Mujer, dije. No, hombre. Digo, mujer. Hombre, así. Y siga el baile. Comienza a bailar. Mueve tu esqueleto. Baila. Hasta para bailar, son de nuevo. Mueve. Pared. Alba eres vos, no. Echa la machona. A ver, fuente las palmitas. Fuente las palmitas. Pero toditos para esa linda gente de Cuenca. Para Nueva York en especial. Allá al Centro Comercial Navarrete en especial para Don Reneno. Así es que va llevando a Nueva York. Y esto es con cariño acá mi cómico botón. Con fanicita la serranita. Y quienes hablan por acá, Víctor Neavilanes. Eso sí. Y hermano, Dios, eso les pone bravo. Algunos jóvenes, ¿no ve? Andan bravos. Mira, yo voy a ponerme guapo, verá. Hermanos, por Dios. Ahorita me pongo, voy a peinarme. Porque si no, hermano, un relajo. La gente también sale a la calle. De todo, bobos. Uno toca peinarse alguna cosa, hermano. Sí, todo. ¿Qué pasa? Que nunca han visto peinar. Oye, ¿qué es eso, ve? Señora, no se orinará. Dejará de huevada, no. Es como ayer estaba. Ayer es como en Quito, hermano. Estaba trabajando. Y una señora estaba. Estos hacen reír, hermano. Hacen cagar de la vida. Acabó de su beso. Acabó de haberla. Por Dios, hermano. Cuidado, señora. Dejará de cosas, ¿no? Oye, vos también, ¿qué es eso, ve? Es peinilla. Peina vos también. Ahí pasó. Si no, ya no va a ir. Alguien que desee hasta de 20. Y ahí se acaso. Bien, ya. Mira. Hay muchas personas que yo he visto jóvenes que se matan. Yo digo, hermano. Algunos, hermano, porque la chica la ha traicionado, se matan. Porque son traicionados. Nunca te mates, señores. Yo les doy, hermano, un mensaje. Jóvenes, no pongan tristes. Si una chica enamorada te pone los cachos, te traiciona. Déjate de cosas. ¿Sí? Allá quiere un cidiva. Dele por allá. Hermano, por Dios. Hay algunos que ponen bravos, trompudos. Mira esas caras. Algunos vienen tristes. Ahí vienen. Algunos vienen llorando. Hay jóvenes que lloran. Ponen los cachos de repente las chicas. Hermanos jóvenes que lloran. No llores por una mujer. Por Dios. Yo te doy un mensaje. Nunca llores por una chica. Si la chica te traiciona, déjale, hermano. Si se va con otro, con un millonario, déjale que vaya con un millonario. Vos como pobre, quédate. Y nunca te quedes atrás. Vos sale adelante. Consíguete otra. Y si no quieres conseguir, ándate a Guayaquil. Trabaja cinco años y ven con tu carro. Con tu carro. Sácale, pica a ella. Así sea sin llanta, chucha. Pero ven con tu carro, hermano. No, es que a mí me cabrea, me duele. Porque hay jóvenes que lloran. Y hermano, yo he visto, hermano, con mis propios ojos. Yo he escuchado que hay jóvenes que ruegan a la chica. Y las chicas, hermano, como son tiradas a muchas. Bonitas, no todas. Porque algunas son sencillas, hermano. Y hay chicas que no. Ya no te quiero, longa estúpida. Te odio. Lárgate. Yo te odio, te odio. Yo tengo otro más guapo. Lárgate. Te pido, te odio. Y el joven, ¿cómo está atrás de ella? No seas así, Josefina. Yo te amo con todo mi chungo, mi amor. No me dejes. Y la chica brava. Lárgate. ¿A dónde van llorando? ¿Tú pensarás que van a conseguir otra? No. Se largan a conseguir, hermano, trago, cerveza para tomar. Y borrachos, mareados, queriendo matarse. Eso es lo que más me duele. Y llorando. De gana, despechada de la chica. Ah, toma cerveza, chicha con trago mezclado. Y cerveza sobre eso. Y sobre eso huevo. Chicha, huevona. Hasta virar mondongo. Mareado y borracho, despechados, queriendo matarse. Ah, otros quieren tomar veneno. Otros quieren ahorcar. Cogen soga, amarra en el árbol. Amarra en pescueso. Parece piñatas, quedan colgados. Por Dios. Otros, hermano, suben al quinto piso de la casa. De esos. De ahí están gritando para abajo. Yo de aquí me tiro. De aquí me lanzo solo por ella. Ella me ha traicionado. Yo soy macho, no huevadas. Yo le quería con todo mi chungo. Qué huevadas. Yo le amaba. Bien que mi hermano dijo, coronale, coronale. Ahora va a dar coronando otro. Qué huevadas. Pero de aquí me lanzo. Ahí voy. No, muy alto esta huevada. Vaya, amor. Otros verdugos, ¿qué hacen? Cogen cuchillo o machete o dejo mentir. Hay jóvenes despechados a costar cuerpo. Afilan bien. Hoy me voy de este mundo. Falta sacar filo. Hoy me mato por ella. Me voy a cortar el cuerpo. Por ella. Ay, 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 ay. Por ella, por ella, por ella. Ay, 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 ay. Ve cómo sale chupa. Ay, 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 ay. Por ella, por ella. Pues también, igua perra. Por ella, por ella. Ahora yo te pregunto. ¿Por qué le matas al pobre animal? A ver, dime, hermano. ¿En caso que él ha peleado con tu chica? Este es tu mejor amigo. A donde tú vas, él va. Vas a un baile, él sale contigo. Sales al mercado, él sale contigo. Es tu mejor amigo. Mejor bañale, acaríciale. Ponme un ponchito. ¿No ves que está haciendo frío? Claro. Este es tu mejor amigo, ¿sí o no, señor? A donde tú vas, él va. ¿Sí o no, ñaño? De loja, ¿sí o no? ¿Sí o no, señor? No va a dejar colgando en la casa. A donde tú vas, él va. Vas a un baile, él va contigo. Vas a bañar, él va contigo. Claro. Vas al baile, el baile es pagado. El de ensagrati, no ves. Vente, hermano, ve. Tú vas a la ducha, bañar, él va contigo. Tú estás en la ducha chachá y él también ahí está ahí. Hermano, de repente vas. Vas a un baile. Estás bailando. Él también. Viva. Viva. Lo baila, pues, señor. ¿Sí o no? Digan, hermano, queriendo matar a otros hermanos de Dios. ¿Desculparán? Quien les habla, soy el cómico botón. Quien hacemos todo el grupo, hermano. Acá Juan y Muñoz y acá también Víctor Gavilanes. Yo soy el cómico botón para ustedes. Soy de la ciudad de Ambato. Soy de un barrio terremoto más allá de Elor. ¿Desculparán nomás? En serio, de allá nomás vengo. De allá nomás vengo para hacerles divertir a ustedes. Me disculparán que soy un poquito feo, enano.